¡Hola! Bienvenidos a Dibujo Arquitectónico. El día de hoy te voy a enseñar a hacer un bloque dinámico para cajones de estacionamiento, del cual podrás pasar de un cajón chico a uno grande o a uno de discapacitados con tan solo un clic como este. ¡Comenzamos! En este archivo de AutoCAD tengo representado un cajón chico, un cajón grande y un cajón de discapacitados de manera espejeada. Además tengo un cajón chico y un cajón grande sin topes por si necesitamos representar cajones en forma lineal. Para comenzar vamos a borrar todos los textos. También vamos a borrar las cotas. Ahora vamos a alinear nuestros cajones en la parte superior. Borro la línea y ya tengo todos los cajones alineados. Si te das cuenta todos los cajones están hechos igualmente con líneas, no hay ningún bloque ni nada. Para hacer nuestro bloque vamos a usar la letra B. Le damos un nombre al bloque que será cajón de estacionamiento. Le damos el punto de inserción que será la parte superior del cajón chico. Seleccionamos todos los cajones. Y le damos ok. Para abrir el bloque solo damos doble clic. Ok. Y para hacer nuestro bloque dinámico vamos a usar el parámetro Visibility. Coloco el parámetro en la parte superior del cajón chico. Y ahora lo que vamos a hacer es nombrar cada uno de los cajones en el parámetro de visibilidad. Para ello voy a tocar el bloque de Visibility States. Voy a renombrar el primero que se va a llamar chico con topes. Hacemos uno nuevo que se llame chico sin topes. Otro grande con topes. Otro que se llame grandes sin topes. Otro discapacitados. Izquierdo. Y otro que se llame discapacitados derecho. Ok. Ok. Y ahora vamos a ocultar los cajones de estacionamiento según el nombre. Vamos al primero chico con topes. Vamos a seleccionar todos los cajones que no tienen que aparecer en este cajón. Y vamos a tocar este botón que se llama Make Invisible y desaparecen. Ahora vamos con el de chico sin topes. Tocamos los cajones que no deben de aparecer. Volvemos a tocar el botón Make Invisible y desaparecen. Vamos al siguiente y hacemos lo mismo en cada uno de ellos. ¡Suscríbete! 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 Y por último hacemos discapacitados derecho. Tocamos los cajones que no aparecen. Tocamos el botón para hacerlos invisibles. Y ahora vamos a alinear todos nuestros cajones a este punto de inserción. Para ello vamos a hacer este botón que se llama Visibility Mode y aparecen todos los cajones que vamos a alinear a este punto. Y así quedan todos alineados. Le damos salvar al bloque. Le colocamos en su leye correspondiente. Es el bloque y aparece una flechita en el cual se despliega una columna con todos los nombres de los cajones que hicimos. Chico con topes, chico sin topes, grande con topes, grande sin topes, discapacitados izquierdo y discapacitado derecho. Ahora yo aquí en mi dibujo tengo la representación de un estacionamiento. Con la ayuda de mi bloque podemos ir rellenándolo. Así es como me quedo al final con cajones grandes. Por ejemplo aquí puse un cajón grande sin topes y luego un cajón grande con topes para poder colocar dos en forma de pimienta. Aquí me quedo un cajón de discapacitados con un cajón grande. Aquí uno solito y de este lado me quedan cajones chicos con topes. Gracias por ver este video, esperamos te haya servido. De ser así por favor déjalo en los comentarios. Te sugerimos que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir los nuevos videos. Bye.